Tiene varios temas, ¿no? Hay, por ejemplo, en el caso de educación, hay, entre los pedidos, hay competencias que no nos corresponden. Por ejemplo, esto de que nosotros les devolvamos la educación bilingüe, eso es disporción del señor Presidente de la República. Entonces, en varios temas hay que tratarlo, ¿no? Lo que nos corresponde a nosotros lo hacemos. Por ejemplo, la reapertura de las escuelitas acá que fueron cerradas, entonces eso se va a hacer un estudio para que el Ministerio responda. Entonces, se sienten con el Ministerio de Educación y tienen que responder el director y el coordinador zonal. Asimismo, tenemos el tema de las tierras y ambiente. También lo vamos a reunir con ellos para que también den una respuesta a cada uno de estos requerimientos. También tenemos en la parte económica, pues vamos a ver la cantidad de proyectos productivos que están ahí establecidos. Entonces, invitaríamos al IEPS, al NIPRO, a Vale Ecuador, por supuesto, todo eso. Aquí está también para el Consejo Provincial. Entonces, porque esto es general, no solamente para el Ejecutivo, sino para todos, ¿no? En el tema de salud. Y cada uno vamos a asumir nuestras competencias para rendir cuentas. Porque eso es lo que me gusta a mí, ¿no? Demostrar las cosas con la verdad. Y no estamos aquí para mentir a nadie, sino que asumir un compromiso y vamos hasta donde es factible. Viviendas, obras civiles, el tema de gobernabilidad, ¿no? Que están ellos planteando. Y con la Secretaría, por ejemplo, parece que hay retrasos en la entrega del reconocimiento a las organizaciones y a las directivas. Entonces, a veces, trámites burocráticos que se agilitan, ¿no? Y tienes razón. Entonces, esto vamos a tratar el hecho. Armamos, como digo, estoja de ruta, planteamos las mesas y vamos a trabajar para tener resultados. Entonces, de esa manera vamos a cumplir.